Soñar con dinero enterrado. Hola, hola, ¿cómo están? Y bienvenidos sean a un nuevo video. Si es primera vez que nos están viendo, me gustaría invitarte a que nos regales un me gusta, te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Si quieres saber más acerca de otros significados de sueños, los invito a visitar nuestro sitio web mundosueños.com donde encontrarás mucho más contenido, muchísima más información y videos relacionados. O comenta qué otro significado te gustaría saber. Todos los enlaces van a encontrarlos en la descripción de este video. Comenzamos. ¿Qué significa soñar con dinero enterrado en la tierra? Soñar con dinero que estaba enterrado en la tierra en general, su interpretación suele ser bastante positiva. Los planes que tienes en la cabeza deben llevarse al cabo al exterior y no guardarse para ti. Debes confiar en tu intuición y hacer lo que te diga tu corazón. También habrá mucho éxito en el amor. Si eres mujer y estás en una relación, significa que la persona a tu lado realmente te aprecia y se siente realmente enamorado de ti. Y ambos están completamente enamorados. Por eso son una hermosa pareja. ¿Soñar con dinero enterrado en tu casa? Si sueñas que había dinero enterrado en tu casa, entonces esto se puede interpretar como varias formas. Pues dependiendo de algunos detalles podríamos decir que sí es algo positivo o no. El significado negativo, si está contento de encontrar este dinero, significa que se acerca un periodo de leve recesión económica. Por respirar aliviado, los tiempos duros de la deuda finalmente serán enterrados y habrá un nuevo periodo de abundancia económica. ¿Qué significa soñar con enterrar dinero? Si en el sueño te encuentras enterrando dinero, puede significar que eres una persona muy generosa quien siempre está dispuesta a ayudar a los demás, en el sentido de que no te preocupan las cosas materiales ni los problemas de los demás. Este sueño revela que no odias esto, el lujo o la vulgaridad, pero prefiere vivir con lo justo y necesario. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero haber podido aclarar todas tus dudas conmigo. Hasta la próxima ocasión. ¡Gracias!